Ahí está, sonido pantoche, eso es lo que está tocando en este momento para todos ustedes, ok? Saludos Víctor, ya está. Si no sé, a su suya, el rúo sigue en la banda, parece que sea, Ruki Vaca, Roddy Chanson. Venga esta noche, todos los infamosos en la banda, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente, esta noche, esta noche, promociones y filmaciones, A.B. ¡Venga esta noche! ¡Venga esta noche! ¡Venga esta noche! ¡CTS! ¡Cuátrico! ¡Pasallesa, zarrillos, montillo! ¡Dóligo, íntimo, síntimos! ¡Te escucho, paquinos! ¡Una 26! ¡Tarro hicimos lañazona chuta! ¡En pantera! ¡Santos tenemos ese freno, y además! ¡Así empezamos! ya se dejó caer la gente venga, venga, ya vieron ya se dejó caer toda la gente de San Juan de Guzmanalco esta noche vean nada más que bonito